Voy a ser el gobernador de los municipios del interior del estado y aquí en Acanqué vamos a consentir a las y los yucatecos. Temas por ejemplo como el agua potable, que yo sé que es un tema que aquí debemos de reforzar para que tengamos un nuevo sistema de agua potable en Acanqué. Quiero comprometerme con ustedes a que podamos recuperar la exestación de ferrocarriles. En mi sexenio lo vamos a recuperar, lo vamos a rediseñar y vamos a ponerlo al servicio de todas y de todos ustedes para que tengan una nueva estación comercial. Yo quiero que el estado yucateco le garantice a las mamás que cuenten con un seguro de vida para que el estado se haga cargo de sus hijos, de su educación, de su alimentación y vigilar que estén por el buen camino hasta que cumplan 18 años de edad en caso de que sean menores de edad. Y en mi gobierno les voy a otorgar un sistema de cuidados que significa que tengan un seguro de gastos médicos para que no tengan que estar pepenando apoyos para conseguir una atención médica, para conseguir una mastografía, para conseguir un medicamento. Mi gobierno les va a garantizar que tengan total y gratuito acceso a la salud de nuestras mujeres.